El personaje de Íñigo, ¿cómo vamos a ver estos 100 capítulos que esperamos que tenga más en la moderna? Bueno, a Íñigo se le presenta, bueno, primero que llega el padre, entonces eso va a suponer que Íñigo quiera responder a, que le responda todas estas preguntas, ¿por qué te fuiste?, ¿dónde has estado?, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Y a ver cómo le afecta a Íñigo esas respuestas, ¿le satisfacen?, ¿no le satisfacen? Y ese es por el lado de la familia y luego también estamos con el mundo de Matilde, el mundo de Carla. Ahí hay una cosa que está muy bien y es que esa máscara que tiene Carla con Íñigo, que a él lo trata muy bien, es su amigo, es tal, se va a ir quitando esa máscara. Íñigo va a ir viendo realmente quién es doña Carla y se va a unir con Matilde en esa búsqueda de decir, vamos a tirar de este hilo y a ver a dónde llegamos y cuando descubramos el pastel a ver qué tal. Es un poco mala, ¿eh? Bueno, yo pienso que no hay personajes ni buenos ni malos, lo que pasa es que hay que entender los antecedentes de cada uno, pero a mí me trata muy bien ella, yo me libro, pero yo entiendo que a los demás le trata a lo que dice tu madre mía. Hablábamos antes con tu padre en la ficción, nos ha contado que cuando llega finge como estar un poco despistado, ¿no? Vamos a decirlo. ¿Cómo recibes tú esta llegada de un padre ausente, que al final no había estado contigo en 20 años? Claro, en ese momento, dices tú, lo que te he dicho antes, ¿no? Tengo preguntas, necesito respuestas, pero es que resulta que tú no me las das. Entonces yo tengo que asumir que tú eres mi padre, pero ¿cómo actúo contigo? Porque de repente yo me encuentro que yo en mi infancia no... Ven, ven, ven. Os voy a contar, Miguel, es el muño. Perdona, tío. Es mi nuevo gerente del Madrid Cabaret. Sí, efectivamente me ha dado la oportunidad de niño. Es que no sabía por dónde golar. Y estoy muy orgulloso de que te llegue conmigo. Es que he pensado, tú no estás pensando, amigo, ¿lleva un mes ahí? Lleva un mes, ¿no? Un mes, o sea, yo me he hecho esta entrevista, me he hecho la de ahí y sigue ahí ella. Me gustaría gustar. Hay que cortar eso. Yo no sé qué tiene que contar tu mujer. Mitad de la Biblia es de ella. Es que estoy pensando, ahora cuando me toquen no me voy a poder ir a casa hasta pasado mañana. Hasta pasado mañana. ¿Tú lo has hecho de esa ya? Luego todavía no. Después voy de ti. Y bueno, yo no sé qué te estaba contando, pero... Esto es todo respondido ya. Espera, porque tengo... ¿Habrá boda o no habrá boda? Ah, esa es una gran incógnita. Ahí no puedo desvelar nada. Pero lo que sí puedo decirte es que ese tándem entre Matilde e Íñigo va a estar. Eso va a estar siempre, pero luego ya veremos a ver qué sucede con esa boda, si nos casamos, no nos casamos, y qué hacemos, y qué impedimentos nuevos nos encontramos, o qué hacemos. Un hijo o algo. Un hijo, un niñiguito por ahí. En el cabaret. En el cabaret, imagínate. Sería horrible. Un niño ahí. A la bodega. Qué bueno. Quería preguntarte cómo es grabar una serie diaria. Entiendo que madrugaréis bastante. ¿Cómo es esto? Bueno, el madrugar tampoco es que sea algo que... Eso te acostumbras rápido, ¿no? Te acuestas temprano, te levantas temprano y ya está, ¿no? Son las comidas y tal. Pasa, pasa. Es que estás de becario. Es nuevo, es nuevo. Me toca. Me voy a colar porque si no, no acabo. Entonces, ¿por qué me voy a preguntar? Por las series diarias. Ah, por las series diarias. Aguanta esto todos los días, de verdad. Tú lo escuchas, te pasas de verdad, de verdad. No, pero sí es cierto que muy contento porque estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Sobre todo el decir, este volumen de trabajo de tantas escenas al día, son muchas escenas, mucho texto, en un primer momento puede abrumar, puede decir, a lo mejor te plantas que un día tienes 35 páginas y es de aquí, ¿no? Y entonces puede abrumar, pero con el hacer, con el trabajo duro, se hace y además el cerebro, el músculo que se ejercita, ya no sé cómo hablo, y funciona, la verdad que sí, estoy muy contento. Te quería preguntar, últimamente España en general está apostando mucho por las series diarias, vemos que hace poco acabó Amar es para siempre, que llevaba tropecientos años, se ha sustituido ahora por otra. ¿Cómo vives también como actor la posible competencia que puede haber entre audiencias en series diarias? Pues mira, yo eso lo veo sanamente, porque conozco a muchos compañeros que están en la otra serie, entonces yo a ellos les deseo que les vaya muy bien, y yo lo que quiero es que ellos también duren y que nosotros duremos, porque yo creo que hay cabida para todos. Para mí lo importante es dar argumento al público, al espectador, a que se quede con nosotros estas tardes y que si no lo pueden ver, que lo vean indiferido. Entonces para mí yo lo veo desde ese cariño y desde esa cosa de decir, vamos a apostar por las series diarias, que hay buen material, hay buenos argumentos, elenco maravilloso, equipo de arte, hay mucha ilusión ahí metida. Todas las series son así, así que yo creo que hay espectadores suficientes para que todos estemos bien. ¿Cómo has recibido el cariño del público? Pues muy bien, la verdad es que sí. ¿Paran por la calle? Me paran, me paran, me paran. Es muy gracioso porque me paran. El otro día me paró un señor, un señor así mayor, bien formado él. ¿Cómo sale? ¿Cómo un poco así? Voy a hacerlo en pantomima. Y me llega muy serio él y me dice, ¿usted es Don Íñigo Peñalver? Claro, yo me quedé así abrumado y le dije, sí, 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 caballero, yo soy Don Íñigo Peñalver. Le estreché la mano y me dice, quiero decirle una cosa. Y digo, dígame, me dice, tenga usted cuidado con Doña Carla. Digo, vaya, qué sorpresa. Pero es ese cariño, ¿no? La gente te para, te pide foto. Me llama Niñigo. Me llama Niñigo y es muy divertido. Tú en chándal y... Claro, me dice, es que el bigote te delata. Digo, claro, mi bigote. Oye, pues mucha suerte en La Moderna. Esperemos cumplir otros 100 capítulos más y todos los que vengan. Por favor, que así sea. Muchísimas gracias. Gracias.